Buenas cabrillas, antes de que veáis este vídeo tengo que pediros toda vuestra ayuda porque como ya sabéis me ha abierto un canal de pesca y ayer no hice directo ni subí vídeo en youtube porque estuve todo el día y toda la noche de pesca, ¿vale? para grabar el vídeo y poder traerlo hoy. Así que nada, tengo que pediros toda la ayuda posible para que abajo en la descripción tendréis el link del vídeo y de mi canal de pesca y que todo el mundo que quiera ayudarme con un simple follow me siga y quien quiera ver el vídeo de pesca simplemente con que lo veáis y de ahí una visualización me ayuda muchísimo porque estoy empezando con el canal. Así que nada, mil gracias por el apoyo de todo el mundo que sé que me vais a dar, un saludito y ahora sí disfrutad de la partida, os quiero. Puma Puma Que las arenas de Surima permanezcan bajo nuestros pies Soy la visión de Surima, los emperadores Null Quieren venir a... Quieren venir ahí hardcore a entrar, what the fuck No siento que el dinero que tenía lo gasté en mi ordenador, ahora ando pobre Pero valió la pena porque pudo jugar al ursito todo el día, ojo eso, muy worth it Venga, aquí estamos con Jota y confieso es real, eh No se ha puesto skin, eh, quiere ir de Nubi como yo La diferencia entre él y yo es que él va a ir de Nubi, va a reventar la partida y yo voy a ir de Nubi y voy a quedar como un Nubi Let's go Oh fuck, Rueli he fallado ese Minio Rueli No me diga eso, pezo Tengo mucho cuidado con Galio, que limpia, que da gusto, eh, en los primeros niveles Activo el compás Para clinear mejor, ojo, ojo que pierdo los dominios, eh O no O no Au El 2 Vale, ya tenía el juguito, ojo Hola cabrilla para cuando el canal de pesca Ojo ¿Qué pasa, Fire, el tío? Pues antes que nada, muchísimas gracias por esos vídeos Oh fuck Estoy, estoy horrible con los Minio hoy, eh Eh, y el canal de pesca, mañana nos vamos a pescar Así que posiblemente pasado o el otro tengáis ya el primer vídeo del canal, eh Lo anunciaré en el main, en el canal de YouTube de Azir Para que todos los que no hayáis visto la publicación de la comunidad tengáis la oportunidad, por así decirlo De ver el vídeo Vale 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 Ok Si se llega a tirar el Lee, meto Flash bajo torre Pero si no, nada La ha hecho bien, ha entrado por detrás No me ha forzado nada Es lo importante Es lo importante, que no me force nada Si no, fuerza Tienen que gankear de nuevo Aunque con Galio es bastante easy el ganke Si me mete W, por así decirlo, estoy Dead Pero para siempre, eh Mira, yo con meter aquí los Minions de Galio Bueno, voy a perder esos Minions Y falla el pavoto Y falla Ese Lee está ciego de verdad, eh Nah Fallo mío No debería haberme acercado por 3 Minions, tío Pero bueno En caso de que entre y me tiro Barrier, eh Y tengo el escudo y tengo todo Ok Nada Quieren sacar kill en medio lo más antes posible, al parecer Ok Quieren sacar del farm y todo el rollo A mí me da igual, ahora mismo Le robo la jungla ahora a mi amigo Jarvan Que no lo conozco de nada Pero se la robo, los pico Y voy escalando bien, no pasa nada Luego Galio pega bajón Así que Luego se vuelve muy tanky Y todo el rollo Ok Dos primeros Ojo el bellaquín, eh Si bellaco El bellaco acaba de irse ahora mismo Hemos estado jugando con bellaco Está en el chat Ojo Good job Ah no, contra Que ha sido Que ha sido enemiga, tío No, good job no Vale, cuidado que no tengo flash ahora, eh Hay que andar con mil ojos Bezu con los ojos no se anda Lo sé Vale Muy buen TP Pues hasta luego Que te vaya bien, campeón Sí, sí La ha ido bien, eh La ha ido bien Creo que le sube Está en el dragón Pero paso, 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 paso Ok El problema de Galio Que tengo es que mira como limpia Que es very easy Limpiar con Galio, tío Dragoncito de Eceano para Galio Ok Nah, yo tengo que armarme rápido Tiente de Naso Rabado ni guillata Estos rankers, sí Siempre juego rankers, cabrilla Cuando entréis a mi directo Muy difícilmente estoy jugando otra cosa Que no sea ranker Fuck Que no tengo daño aún No tengo daño Ni farmear bajo torre Como le den los minions míos A los suyos Se me descontrolan Y se liapardan Tengo que estar Metiéndole la Ece a la CIR Para que se esté de quieto Y controlar Aunque esto es malo hacerlo Porque le estoy haciendo aquí Un freeze a Galio De alguna manera está aquí Así que no pasa nada Guarda ahí Para controlar Si baja o sube Ok Markey Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Ok No puedo jugar tan, 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 tan Alante Aunque pierda fan Me da igual perder fan O sea, si os dais cuenta La diferencia no es muy grande Lee está abajo Vale Me ha quitado Vale Me ha quitado Nah, tengo que jugar a farmear Ya está Esperad mi momento El jugar con Azir Es así A ver Si roto Puede que el Lee Me esté campeando por aquí Por el río Y Galio no lo veo Así que me pueden hacer la cazada Y es muy risky Sin visión De río Yo no me voy a mover En ningún momento Tengo que tenerlo todo muy claro Así que Y de todas maneras Es lo que digo Con Azir Lo que hay que hacer Buena Q Con Azir Lo que hay que hacer Es farmear Estar tranquilo Esperar nuestro momento Que llega a ser el minuto 20 25 Según como vayamos También si pillamos kill 20, 25 Si no A lo mejor 30 Una vez que pillamos dientes de Nashor Rabadon Es cuando Azir empieza A hacer algo en el game Vale, si el pez no falla 50 de fan Pues A lo mejor pillamos Los objetitos que queremos Antes Por así decirlo Dientes de Nashor Rabadon Son los corenguites Después ya vamos viendo 66, 61 Es lo que digo No me importa el farming De Galio Junto conmigo No me voy Tengo manada todavía La banda de manada No me la he completado Tampoco tengo prisa Ya habrá teamfight Para completarla Se va Se va Se va Se va con la ulti No voy a pusear Es playting Es playting Pero no voy a pusear Ojo Ojo Nada Mi equipo está full tronin No entiendo el porqué No entiendo el porqué Pelean con un Galio Tío Podemos jugar al late Please We can play For late Please Stop there And fan White minute 25 30 Can you do anything Que dice Menos más Que dio Bat CS 70 Pues que le hago Tío Es verdad Si estoy fallando Minion No te lo puedo negar Que ha sido El que me lo ha dicho El Jarvan Ok Vale Jarvan Aquí estoy farmeando mal Voy a coger tu piku Vale De Para recuperar Mi fan perdido Vale Voy a recuperarlo Campeón Para que hables Estas son las partidas Que me gusta carrear Porque me flamean Y después Cayo boca Ya está Aquí el kill A Kaylin El buen SS Ahora eh Campeón Venga Hasta luego Hombre No pasa nada Ojo 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 Que hacen haciendo Dragón Tío Oh my fucking god Mira Jarvan Ok Preparados para dar el último golpe A Dragón Que es lo importante Nos dejamos de tinfear Y de shit Verá 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 la que nos va a caer Iro Iro Que no tengo maná Y se nos lía bro No tengo maná Lul Increíble No pasa nada No pasa nada No te preocupes No problem No problem No me voy a guiar Por el flame De ese pavo Voy a demostrar Que tengo una mentalidad Clean Me da igual El flame Que me está haciendo el pavo El primero Que yo le debería estar flameando A él Porque tiene un Jarvan Y no Y no ha hecho Un Un First gun Un early gun Ojo Fuck No tenemos jungla Lee ha venido a medio Como unas Tres veces Jarvan ha venido a medio Cero Y me flamea No es mi problema Tío Es que voy a coger Fan Tío Es que voy fatal Soy un noobie Necesito farm Según Jarvan Lo siento Tío Si necesito El farm Te lo tengo que robar A ti Si tú quieres un farm Por minuto Yo te lo cojo Y te lo supero Pero necesito Tu farmeo Ese pavo Me coge Ahora mismo Y me hace un hijo Y mira que no quiero hijos Ahora mismo Vale Ahora me dirán Que por qué no sigo Al galio Wtf Ya me están pingueando De nuevo Siguen peleando Ok Me lo corta Que sigan flameando Todo lo que quieran Yo voy a jugar al late Si no saben jugar Save No es mi problema No es mi problema Mira ali Que va a salir Tío Se te lían A mi René Stonebot Que es que Si me muevo Galio va a pusear Voy a tirar Torre Pero debería Debería Defender El bot Está clarísimo Tío Es que no podemos Dejar No podemos Ir todos A una línea Se lo lío No No se la lío Simplemente a farmear Ya está Esto a mi me viene bien Seguid peleando Seguid peleando Eso es Campeones Venga Tiramos FF Yo le voy a dar Aquí no Claramente Ese hombre Sigue Pingueando Go Go More Fight No saben jugar Para el ley Tío No voy a pelear A no ser que yo Lo vea claro Tengo que escalar Si no escalo Tengo a minuto 16 Y va mi equipo 13-5 O sea Casi kill por minuto Si todo el mundo Estuviera en su línea Intentando hacer algo Decente Que si Que están Están roteando Están roteando Pero el problema Es que a mi me puse a la línea Si me puse a la línea Mi equipo muere Ese es el problema Que tenemos Ese es el problemita Que tenemos Tenemos un jungla Un poquito mono No pasa nada Dale aquí Lo meto bajo torre Venga campeón Que lástima Deli Que lástima Que tengo un equipo Tan manco No se donde estuvo El fallo Cuidado con el tope de Akali Mucho cepo aquí Ojo No le voy a quitar El farm a J Ni de coña Porque se que en el late Puede carrear easy Si llegamos al late Claramente Porque teniendo el equipo Que tenemos Ese guarda Si usa Después de haberlo puesto En blue Estamos fuera Estamos Fuera Nada Nada Hay que seguir Farmeando Hay que pillar Ese rabadón Lo antes posible En la season que viene Cambiará Cambiará todo eso Todo el flame Y todo el rollo Cambiará Por el sistema De baneo Y todo el rollo Mientras Esta season Va a seguir siendo La peor de todas Voy a vender el Doran Voy a pillar esto Ok Está en Nashor Ah no Está en Heraldo Está en Heraldo Ojo Le ha robado El Flamer Harán algo El buen Foku Alcarria Que si gente Si sabéis Hacer Foku Si Saben hacer Foku Oh fuck Que mala suerte Tío Vale A por J Ojo Se lo hace Uno por uno Ya yo necesito Laid Ya está Y J También Aunque vaya mal Lleva el mismo fan Que Kaylin Esto se puede hacer Muy easy Hay que tener La mentalidad Clara Clara Y limpia Si me fidean Pues bueno Si me flamean Uy tengo visión Si me flamean Que flameen No pasa nada Gale se está haciendo Ahora resistencia Mágica Ok Poquito a poquito Vamos a calar Vamos a ir pillando Chicha Como digo yo Ok Yo no voy a entrar Ni de broma Pero Literal Y eh Atención Mi Jarvan Que es muy bueno Me va a hacer Una demostración De como morir Atención Muy buena Esa demostración Oh shit J Ya está empezando A dar A dar de hablar Es lo que digo Hay que esperar A que J Y yo Escalemos Y ganamos Entre nosotros Ganamos el game A eso Voy a poder top Hay farm En top Galio Por la derecha Mi equipo No lo ve Nada Tengo que apoyar Medio Hay que apoyar Medio Y dragón Boom Vale He pillado Un cepo Digo Que pasa Que pasa Que tengo La pantallita En gris Mira lo que pega J ya No pueden Van a asor No Poquito a poquito No problem No problem A ver si mi equipo Hace algo Confío en J Ahí donde lo veis Con un cuartito De vida Confío en él Confío mucho En él Para que Ojalá Ojalá Jugando esto bien Como lo estamos Haciendo ahora mismo Ojalá J Me carrilé Ahora Y después Yo pueda matar En late Ojalá Porque es que Ganamos el gain Así Me falta nada Para el rabadón Bueno a ver A ver quien dice nada Dice mil No pero Cuidado Te hacen el sándwich Bro eh Te hacen el sándwich No tengo que seguir Farmeando eh A hopo Pezu Que significa hopo A tope Voy a coger La línea del bot Y la voy a hacer Pedazo Problema de galio Problema de galio Ya el segundo galio Me enfrento hoy Problema de galio Que está muy duro Para mí Entonces pues Eso viene siendo Un problema También cuando tiene Un jungla Que me ha gankeado Dos veces O tres No sé cuánto ha sido Al principio Hace que juegue más pussy Todo el rollo QTF boys Qchop J Mira el Pro Pro jargon Ahora me pingueara Que que hago Cogiendo su jungla Ya está C'è que ha sido Fatito Podemos Ok Yo veo Nashor Pero bueno Yo veo Nashor Si nos vamos turnando Hasta que venga Harvan Oh shit Oh shit Me muero Uff Ay Ponte delante Por tu pae No pueden conmigo Soy 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 El amor de ella Soy Algo que quiere Y nunca llega Lo he dicho Yo confío en J Una pila Me carrea Me carrea Easy Soy como el amor de ella Todo el mundo lo queremos Pero nunca llegas a él Entonces La vida es así La vida es así de frustrante A veces Es como el máster Yo lo quiero Y nunca llego Si es que Es lo que hay Quedan 52 Para dragón Para dragón Está Renek Aquí ya Vamos a meter un Warsito ¿Eh? Hardan Bueno no voy a hablar Es que va Va por encima de Va por encima de Lee No le puedo decir nada Del fan Pero mira como ya no me dice nada Del fan Contra un Galio Al principio ¿Cómo quieres que farme loco? Si está Lee Lee babysitteándome ¿Le pegamos una paliza o qué? Si no se me tiran A mí lo reviento Necesitamos a Cali Tiene TP Sí pero Mira, mira, mira Lo que pega a J Le ha puesto la cara Como el niño que come mora Moradita No me voy a tirar Voy a esperar a que inicie En ellos en dragón Ojo Ojo al sandwich Ojo al sandwich Ojo al sandwich Ojo al sandwich Hay que sacar soldado Hay que sacar soldado Venga El insect A tu prima Campeón El insect A tu prima Campeón Lo roba Lo va a robar Pues va a ser que no Que no roba nada Gracias por ese clip De verdad Se me ha quedado A 30 de oro Tío Los que me siguen Siguen al destino A ver si van muriendo A ver si van muriendo solos Perdemos el game 100% Vale Ya tengo penetración mágica Al galio Al galio ya Le voy a hacer Un pelín de daño más No mucho Pero Más daño le haré 100% 100% Aunque él se crea Que es una piedra Lo que uno sabe Que yo soy una percutora Una percutora rompe piedra Y como no me hagan foco Van a ver lo que es Dolor de De narices Ya tengo ahora mismo Los 4 objetos Por así decirlo Que hacen a CIR Muy fuerte Ya lo que le metamos Después Es Relativamente Opcional Que posiblemente Sea un Morelo Tiene mucha curación Tanto con el Conqueror Como con el equipo Que vienen a divearnos Postorretica Ya está Mira como farmeo Si es que ya Hago un daño A los minions De la leche Tengo más farm Bueno Casi que todo El Branneton Ahora mismo Hay half a problem Hay half a problem Está pasado Galeo tío Te he visto Decaído Te he visto De capa caída Por así decirlo Mejor De ulti caída Uy Mira mi amigo Que pasa tío Tú querés ver Cómo cae tu vida Niño Ya está Dominating Y era el malo Yo era el que Estaba jugando mal Y el que estaba Haciendo las cosas mal Uy Ahí se ha calentado Jota Muchísimo Os la hace Os la hace Por Nubi Os la hace Por Nubi Oh fuck Se han calentado Mucho Pyke Vete que te pongo Moreno Pyke Vete que te pongo Moreno Te estoy avisando Con antelación Campeón Va a ganar Sur 100% 100% Ahora el Pro Tiene ping Mira Vaqueada De pro Están en Nashor Todo mi team Vaquea Me cago en la madre Me cago en la madre El buen vaqueo Del hardman 4 Claro que sí El vaquea para perder Nashor Y luego me flamea a mí Pues bueno Acabamos de perder el game Ahí Por Nubis Nada Campeón Es por tu jugar Por tu estilo de juego Ok Si tú lo piensas Es tu opinión La respeto Ok Ok Si crees que con un Azir Se puede jugar Agresivo en el minuto 15 Me parece perfectísimo Yo voy a poner lo mío Dragón Que no hace falta cogerlo Porque no es el Azoul Así que Que lo pillen Yo si me armo Morelo A lo mejor hago Algo más Así que Anda Si no tiene los lobos ¿Por qué será? Voy a dejarle a J Farmer Que se termine la build No ha cogido el gordo Tío Falta 50 de oro Dice No sé qué va a pillar La verdad Ahora lo vemos No voy a pusear Pasar de aquí Es muerte Nada, nada Voy medio Que al parecer Se lo están pasando bien Es que se ha pillado Un ángel Nice Ahora podrá jugar Más agresivo Cuidado con los cepitos Esto lo podemos ganar Muy easy Si queremos Tío Podemos ganar Muy easy Toma 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 Venga 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 Campeones Que no hago daño Tenemos un pegote De minion Que no nos van a dejar Pusear Con un away Yo creo que ganamos Easy Voy a ir sacando Soldado Para tener la pasiva Y que ahora Y que ahora me digan A mí Y que ahora me digan A mí Que es por mi forma De juego Que me lo digan No tienen No tienen No tienen ni idea De jugar Para el late No tienen ni idea Literal Vamos a dárselo a Jota Porque Jota Jota ha sido El carreador máximo Si no llega Si no llega a hacer Todo lo que ha hecho Nerly Esto estaba Lo sé Estaba lo sé Porque el equipo Estaba parando De tirarse a full Sabiendo que tienen Un galio Es verdad Que lo pueden Divear Es verdad Que galio Ha estado rotando Todo el rato Pero soy así No puedo hacer nada Campeón Tengo que esperar A mi momento Se la ha sacado El Jota Así que nada Cabrilla Ya sabéis Si os gusta esta partida Podéis darle like Me gusta Compartirlo con vuestra gente Un saludito Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao Ahora sirve a Surima